Es para ustedes la poderosa orquesta Amantes de Huancayo de Rodolfo Malpartida Papá Rodolfo y no se queda Emilio y Johnny Malpartida Con producciones musicales Los Alamitos Puro Corazón Y con la princesa del cantar Huanca Lolita López Escucha mis lamentos, negrito mío Quisiera contarte lo que me pasó a mí Entre lágrimas en los ojos te diré Me enamoré de un lindo chonguino Escucha mis lamentos, negrito mío Quisiera contarte lo que me pasó a mí Entre lágrimas en los ojos te diré Me enamoré de un lindo chonguino Yo quiero decirte que mi corazón Ahora pertenece a un chonguino Que supo robarse este corazón Corazón que no supo quererte a ti Escucha mis lamentos, negrito mío Quisiera contarte lo que me pasó a mí Entre lágrimas en los ojos te diré Me enamoré de un lindo chonguino Escucha mis lamentos, negrito mío Quisiera contarte lo que me pasó a mí Entre lágrimas en los ojos te diré Me enamoré de un lindo chonguino Yo quiero decirte que mi corazón Ahora pertenece a un chonguino Qué supo robarse este corazón Corazón que no supo quererte a ti Hasta, 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 hasta más Hasta, 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 hasta Quisiera que me llegues tú a comprender Por quien el amor manda el corazón Yo sé que algún día tú conseguirás Alguien que te quiera y ame de verdad Quisiera que me llegues tú a comprender Por quien el amor manda el corazón Yo sé que algún día tú conseguirás Alguien que te quiera y ame de verdad Y nos vamos a Guaral, Vizcas Con Bernardo Palpa, Valdión, mi esposa Elena Obispo Naupa ¡Ay, ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!